Número 120, septiembre del 2022, con mucho orgullo decimos que hemos llegado a la edición 120 y seguiremos con contenido exclusivo para todos nuestros oyentes aquí en radio y también para nuestros lectores de la versión física de The Magazine by Chief que ya encuéntanos Giovanni un poquito. Bueno, fíjate, este Magazine, Wendy, sale en el año 2007 y una de las primeras funciones que fue el Magazine a través de YBC Printing, de nosotros, era de fortalecer la fundación. ¿Y cómo podríamos fortalecer la fundación? Imagínate tú que tú llegues a una universidad y a decir que nos ayuden para poder ayudar a las personas. Es bien difícil, pero cuando tú das algo a cambio y la única herramienta que teníamos en aquel entonces era que teníamos el apoyo de la imprenta y lo que decidimos fue donarle esa revista a la fundación para recaudar y para darle el valor necesario a nuestra fundación y recaudar fondos para que podamos pagar muchas de las cosas que tenemos las necesidades en nuestra fundación. Entonces, a medida que ha ido pasando, ya van 120 ediciones y en esta edición tenemos la oportunidad de conocer a Alfredo Pineda y tenemos el gusto, Wendy, de poder tenerlo aquí con nosotros y lo mejor es que es una persona que lo conocemos hace muchísimos años y sabemos que lo único que hace es real estate y que lo único que hace es servir a la comunidad y que esos líderes que están detrás de nosotros le demos un reconocimiento, como este reconocimiento que nosotros le estamos dando a Alfredo Pineda en nuestro magazine 120, Wendy. Pareciera que fuera fácil porque son 120, nada más. Sí. Pero es un trabajo arduo. Pregúntale a Marilín. Marilín, todas las personas que trabajan con nosotros para poder llegar a esa cantidad de magazines, Wendy, donde han pasado abogados, donde han pasado jueces, donde han pasado líderes de nuestra comunidad, presidentes, donde hemos cogido información. Me recuerdo que en una ocasión hicimos, nunca se me va a olvidar, la 13, la edición número 13. 12 más 1. 12 más 1, que era donde viene el presidente Barack Hussein Obama, donde mandamos a la Casa Blanca toda esta información y yo creo que ha sido un trabajo demasiado reconocedor para todos los que trabajamos de una manera voluntaria en nuestra fundación y esperamos que sigamos trayendo líderes que hagan cambiar un poquito a nuestra comunidad, Wendy. Bueno, y también que el gran contenido que tiene la revista, porque recuerden que tenemos también artículos de salud, artículos educativos, artículos financieros, y siempre guiados por profesionales que contribuyen y nos dan su conocimiento para nuestros lectores. Así que también te invito, si quieres leer un poquito más de nuestra historia, ingresar en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org y puedes ver todo este contenido desde la edición número 1 hasta la edición actual 120. Alfredo, ¿qué te pareció? No, 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 de verdad que primero de todo muy halagado por estar aquí en este cover de la revista, gracias a todo el equipo de la fundación. Bueno, de verdad que me siento contento, porque yo creo que el trabajo que estamos haciendo todos es un trabajo, es una información que se está viendo transmitida a la comunidad. Eso es lo más importante y bonito. Y para reírnos un poco, este número 120, hay que jugarlo hoy en la lotería. A ver si que en el casco sí es. Sí, claro, claro. Nos gustó mucho tu lema que dice, cuando te preguntamos cuál es tu lema de vida en el mercado de real estate que colocaste, no quiero venderte una casa, quiero encontrar tu hogar. Eso es muy importante, señor. No es vender, sino darte un hogar y una buena ubicación aquí en esta gran nación que nos abrió la puerta a todos y a cada uno de nosotros. Bueno, llegamos a las 6 y un minuto. Gracias, Freddy, por ese extra minuto. Aquí en Cadena Azul 1550M. Recuerden, regresamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.